en este caso. ¿Cómo estás, Cirilo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Bueno, queremos conocer un poco de esta situación porque, bueno, vos sos abogado de una familia que ha presentado esta demanda, digamos, ante esta situación de los créditos UBA y esta cautelar favorable sería, bueno, la primera, digamos, en nuestra provincia. No quiero asegurártelo porque podría haber en alguna otra localidad, pero cuando busqué jurisprudencia no encontré en la localidad, en Viedma, no encontré de la provincia, puede haber alguna muy reciente. Sí busqué de Bahía Blanca, hay una de Azul y hay un par de fallos de Mendoza. Y después hay bastantes jurisprudencias también en contra, lo cual también es curioso, pero bueno, o sea, no... Por eso hay grupos, por ejemplo, de Facebook, de personas damnificadas por UBA y entonces se van compartiendo la información de, bueno, salió tal fallo así a favor, salió tal fallo en contra. En general, los fallos que se han intentado como acciones colectivas, esto es juntando varias familias, que tienen el mismo tipo de crédito, por ahí el mismo banco, porque recordemos que los UBA además no son todos exactamente iguales porque diferentes bancos que los toman, digamos que son los prestadores de estos préstamos, de los contratos mutuos, cambian un poquito los contratos, no son exactamente iguales. Entonces, cuando han intentado ir en masa, varias familias, hasta ahora los han rechazado. O sea, no hay una sentencia que haya tenido un grupo de familias y que les haya hecho lugar. Entonces, son casos todos individuales que uno consigue una cautelar, uno consigue, etc. El juez a veces hace como una especie de impasse en el proceso y dice, bueno, vayan y negocien, hagamos pausa con esto, o sea, para decirlo sencillo, y sentate con el banco y negocien. Cosa que si había normas jurídicas, o sea, había una ley nacional y hay normas del BESA, que dicen, lo obligan a los bancos a hacer esto, dicen, cuando pasen el 35% de los ingresos de la familia, siéntense y refinancien el crédito. Y los bancos hicieron caso omiso totalmente y nadie les dijo nada. Y en el caso particular que vos representás, ¿cómo ha sido y cómo han llegado hasta esta instancia? Esto fue una casa adquirida por un trabajador docente, docente de escuela pública secundaria y toma un crédito en 2018. Cuando toma el crédito, el crédito se pagaba, para que tenés una idea, con el sistema de pago de Provincia de Buenos Aires, porque esto es en Patagones, la casa es en Viedma, pero él trabaja en Patagones, de cómo cobran sueldo los docentes de la Provincia de Buenos Aires, es medio complejo, pero tiene un sistema de módulos. Bueno, por cuatro módulos, él cobraba una suma que era lo que él alcanzaba para pagar el crédito, que en ese momento eran 15 mil pesos. O sea, él pagaba 15 mil pesos por mes en 2018 y esos cuatro módulos eran 16 mil pesos. Una cosa así, casi exactamente eso. Hoy, esos mismos módulos son 56 mil pesos, o sea, se multiplicaban por tres y el crédito está en 150. O sea, el crédito se multiplicó por 10 y con lo que él pagaba se multiplicó por tres. La relación es una locura, es una cosa así. Con lo cual, él tiene que usar toda la jubilación, digamos, sumando la jubilación más las horas activas, porque también es un régimen que te permite jubilarte y seguir tomando algunas horas. También es el sistema IPS de los docentes en Provincia de Buenos Aires. Bueno, sumando todo eso, llega al 50% de los ingresos de jubilado más activos. Y además, cada vez va comiendo más, porque no es que queda ahí, digamos, el tema es que el UBA va creciendo más rápido que el salario. Entonces, en algún momento no lo podés pagar directamente. O sea, por más que quieras, por más que digas, bueno, voy a poner, en algún momento, pagás eso o comés. ¿No? O sea. Silvio, ¿qué es lo que contempla esta cautelar? ¿Y cuál es el argumento, no? Para hacer la favor. Bueno, las cautelares, para no decirlo muy técnico, pero siempre, digamos, que tiene como tres requisitos, verosimilitud en el derecho, es decir, que lo que vos le planteás al juez, que no puede hacer un juicio completo porque lo resuelve rápido, tiene que ser verosímil. O sea, vos le estás diciendo, mirá, acá está el recibo de sueldo, acá está UBA, está la página de BCRA que entrás, es el UBA, te pongo, o sea, algo que vos lo veas y a primera vista, y a che, pareciera que tiene razón. No te doy la razón todavía porque la razón te la puedo dar o no cuando termine el juicio. Pero, lo que me estás diciendo, no es que, algo muy loco, digamos, pero similitud en el derecho, o sea, a primera vista parece que tiene razón. Peligro en la demora, ¿cuál es el peligro en la demora en este caso? Que si deja la situación así, deja de, va a dejar de pagar o te deja de comer o algo y si deja de pagar, ¿qué pasa? Como es un crédito hipotecario, el banco te remata la casa. Incluso, digamos, es tan loco que te puede rematar la casa y que le sigas debiendo. ¿Por qué? Porque el crédito crece y la casa al mismo tiempo se desvaloriza. Entonces, es una casa usada como esta, pero no son casas nuevas. Estos créditos se pueden usar, o sea, te voy a comprar una casa a vos, pedirle un crédito al banco para pagarte a vos la casa usada que me estás vendiendo, como fue en este caso una casa más viejita, No es como el procrear, digamos. No, no estamos hablando de casas nuevas, podría ser, pero este, el caso que yo tengo es un caso de una casa usada que se le compra a otra familia. Entonces, la casa se va envejeciendo y va valiendo menos y el crédito va valiendo más. Entonces, podría ser que me rematen la casa y que yo siga debiendo plata, o sea, hasta ese punto. Y después, la contracautera, que en este caso no se exige, que es, ¿qué pasa si lo que estamos diciendo al final termina perjudicando al banco? Este es un caso súper, ¿no? Rarísimo, porque no va a pasar nunca, porque el banco no está perdiendo, pero bueno, son los tres requisitos de una medida cautelar cualquiera. El juez, sobre todo las primeras dos, dijo, sí, es verosímil, porque además hay muchas normas, lo SRA, decreto del presidente, o sea, salieron muchas normas de emergencia como para tratar de parchar esto desde 2019 hasta ahora que estamos con eso y nadie le puso el cascabel al gato, porque el cascabel al gato implica ciertos costos que son más complejos. De hecho, de todos los partidos políticos estás viendo que algunos cobos y algunos se mueven con esto y después hay como parates. ¿Por qué? Porque representa un porcentaje de los activos financieros de estos bancos muy importantes. entonces, si vos tocas ahí, bueno, tendrás tus consecuencias. De hecho, cuando se congeló la cuota en un momento, en 2019, con una resolución administrativa, la diferencia entre la cuota que pagaba la gente y la... o sea, porque se congelaba, entonces no se la aumentaba. Ese aumento no es que el banco no lo dejó de cobrar, sino que lo pagamos todos, porque lo pagó el Estado Nacional. Y esto obviamente no se dijo mucho, pero digamos, todos nosotros que no sacamos ningún crédito, pagamos diferencia de gente que sí sacó crédito. La culpa no es de la gente, la culpa es que el Estado dijo, bueno, no le voy a bajar la cuota a los bancos, yo voy a poner la diferencia. Y yo es nosotros. Es decir, nunca tocaron un 1% de la ganancia de ninguno de los bancos. Cuando se paralizó, la pagó el pueblo, la pagamos nosotros. Y ahora se está discutiendo y nadie le pone, digamos, hay como, bueno, se van a juntar en el Congreso, bueno, sí, la reunión, la comisión, de esto y del otro, pero no lo tocan. De hecho, el presidente ha dicho que era una trampa, y yo, bueno, está bien, entonces, resolvélo, no lo resuelve tampoco. O sea, hay una cosa discursiva que no termina de resolverse después en los hechos. No le tocan en los intereses al banco, en este caso, a los bancos. En este caso, es una medida favorable en un proceso judicial largo para esta persona, pero que también puede servir para otras familias que estén en la misma situación. Claro, claro, este es el tema. Lo que habría que comparar es los ingresos que tienen mensuales, en general, son personas, obviamente, si es una persona que tiene gran capital, no va a sacar un crédito uva, son gente que tiene ingresos. Pueden ser sectores medios, medios altos, sueldos buenos, pero igual, casi nadie hoy puede, tiene, no sé, 200 mil dólares y se compra una casa. O sea, en general, no pasa. Ni siquiera el que tiene el mejor sueldo del Estado. Todo el mundo saca estos créditos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es comparar si tu ingreso mensual comparado con la evolución del uva, se va quedando atrás o no y qué porcentaje te está comiendo. Digamos, las cautelares están alrededor de un 30, algunas del 35, algunas salió del 25. Entre el 30, si ya está cerca del 40 o pasando el 40%, yo creo que una cautelar podría ser atendible. Hay que ver cada situación, pero yo creo que hay una persona que está pagando un crédito que ya es el 40% y va cada vez más, dado este precedente, podría intentar el mismo camino. Ahora, la demanda de fondo no es solamente ponerme el topo en el 30, sino que la demanda de fondo es mucho más profunda. Le estamos pidiendo que vayan hacia atrás, hacia 2019, cuando fue el primer congelamiento de las cuotas y apliquen un sistema distinto. ¿Por qué? Te lo resumo para el UBA es actualizo el capital por IPC y otras, o sea, por el índice de inflación y otras variables. Pero eso es solamente que te estoy actualizando el capital que te presté. A eso, arriba de eso, le pongo un 8,5 de interés anual, que es un 8,5 real, porque vos ya me actualizaste la suma. O sea que toda la actualización de UBA hay que sumarle, en el caso de crédito este que yo tengo, digamos, que tiene mi cliente, 8,5 anual. Ponerle que la deuda fuera en dólares, porque vamos a suponer que la actualización equivale, es un poco menos, pero equivale a que fuera una deuda en dólares. Entonces, mantengo actualizado el capital. A una deuda en dólares, ponerle el 8,5 arriba anual, es una locura. Por ejemplo, Argentina, el FMI, te paga con un 6,7, una cosa así, anual, en dólares. Y eso es 8,5. O sea, es más caro que una deuda soberana. Es una cosa impresionante. Y si vos acá haces un plazo fijo UBA, no sé si alguno lo ha probado, que los bancos ahora te ofrecen. Te lo esconden. A veces. Bueno, pero algunos bancos te permiten hacer el plazo fijo UBA y te dan UBA más 1. O sea, UBA más 1% anual. Y ellos cobran UBA más 8,5. O sea, es 8,5 veces lo que te pagan. La diferencia no es uno contra dos, es 8 veces lo que a vos te pagan en un plazo fijo es lo que ellos cobran en UBA. Ya está, digamos, no hay más palabras como dicen en las películas. Digamos, es simplemente comparar números. Además, son todos números públicos, está todo en el SRA, está. Entonces, bueno, creo que en algún momento hay que sacar una solución política, pero el banco va a tener que perder un poco o algo o lo vamos a pagar todos. Más allá de, bueno, estas... Que no, tampoco corresponde, que todos le paguemos la casa a determinadas familias, ¿no? Entonces, bueno, le hay que ponerse los pantalones y decir, bueno, el banco tiene que, los bancos tendrán que bajar, pero bueno, eso tiene un costo. Más allá de estas cuestiones individuales, ¿no? Pensando también, esto que decís, ¿no? En las colectivas, Pues son muchísimas las familias que, bueno, que lamentablemente están en esta situación, ¿no? Pensando en el deseo, en el derecho de poder llegar a tener una vivienda propia, ¿no? Bueno, pensar en esto, bueno, hacer números, vamos, bueno, podemos embarcarnos en esta y después encontrarse con, bueno, con todo esto que venís relatando. Son, son de derecho a la vivienda propia y igual siempre estamos hablando de que es un derecho que hoy, lamentablemente, solamente puede tener acceso a alguien que tenga muy buenos sueldos porque en una casa usada y qué sé yo, estamos dando en cuotas de 150, 200 lucras. Sí. ¿Y quién le sobran 200 mil pesos por mes? O sea, bueno, por ahí un matrimonio que cae, pero no es para, no es para todo el mundo, lamentablemente, cada vez más inaccesible. Muchas veces las alternativas suelen ser opciones como loteos en zonas rurales que así no están con zonificación urbana por lo tanto no hay acceso a los servicios. Eso ha sido el negocio de toda la vida de este tipo de ciudad, de Viedma Patagones, de armar loteos donde no se puede armar loteos. Nadie dice nada porque como no hay otra alternativa, entonces, ¿qué hacen? Agarran una zona rural, lotean, entre comillas, con un proyecto que no está aprobado. ¿Por qué no está aprobado? Porque no tiene servicios y te dicen que los servicios van a estar acá dos años o tres o lo que sea. Llega ese momento, los servicios no están, pero tengo 50 familias o 100 familias que me compraron que van a ir conmigo al municipio a hacer ruido para que le pongan los servicios como si la culpa fuera... Entonces, siempre es así, el negocio inmobiliario hace eso, hace estos proyectos que en realidad no son viables y los termina volviendo viables por presión de la familia que compraron. Esto se hizo en Viedma del que yo me acuerde siempre y es casi lo único que se hace y, bueno, funciona así a la fuerza. Legalmente es un poco irregular, pero, bueno, siempre ha funcionado así. Bueno, Cirilo, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Nos resultaba interesante poder conocer este fallo, ¿no?, esta cautelar porque, bueno, hay muchas familias que están en esta situación y tal vez puede ser la punta de lanza para que otras familias tengan la posibilidad de, bueno, de afrontar esta situación. Para más información, es un fallo del juez civil 1 que quedó vacante hace poco por el fallecimiento de la doctora Tamarit y está subrogando el juez, en este caso, el juez Fernando Seguía que es el juez del juzgado contencioso administrativo, es decir, los juicios contra el Estado, pero, bueno, subrogando ese juzgado dictó este fallo bastante favorable a los consumidores, así que, bueno, es un precedente. El otro juzgado supongo que tendrá un criterio parecido, no sé. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a un corte? Exactamente, vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.